¿Para qué tú vas a estar robando si tú no vas a poder disfrutarte el dinero? Deja de robar, lo mejor en el mundo, lo mejor del mundo es ganarte tu dinero por la buena, pagar tus taxes ¿Para qué tú vas a querer decir que haces vaina mala? Te van a encontrar tarde o temprano y tú vas a quedar en dibujito como quedan mis amigos aquí Buenos días amigos y suscriptores de YouTube tal cual como dice el título Lavar dinero con Bitcoin es una mala idea Voy a poner, no sé cómo lo voy a poner todavía pero va por ahí el asunto ¿De dónde viene este tema? Esto es algo que yo he venido discutiendo por muchos días con varios grupos de WhatsApp, de familiares, amigos cercanos que siempre existe esa creencia de que las criptomonedas son usadas para lavar dinero y yo me siento, yo digo bueno yo acabé de ver la serie de Ozark que se la recomiendo a todos que la vean y no soy un experto en lo del lavado de dinero pero si tú ves la serie fielmente las creo que cuatro temporadas que hay allá afuera tú aprendes un poco del mecanismo para el lavado del dinero porque ¿Qué es el lavado de dinero? ¿Qué es el lavado de dinero? Tienen que tener eso primero entenderlo perfectamente bien ¿Qué es el lavado de dinero? para tú poder argumentar de que si se puede lavar dinero con Bitcoin y tienes que entender también de qué se trata el Bitcoin para tú ver si un criminal va a decir ok, yo voy a escaparme al gobierno y voy a tener mi dinero en criptomonedas es un debate abierto yo no soy dueño de la verdad pero yo quiero que ustedes escuchen con atención le presten atención a mis argumentos y lo que yo tengo que decir y lo analicemos juntos que la cosa cuando tú la repites mucho se puede convertir en una realidad y tú digas bueno, sí el Bitcoin porque yo mismo yo cuando conocí de Bitcoin a mí me dijeron no, que en la deep web qué tal y qué vaina pero yo creo que eso no es tanto así yo creo que es una estupidez de un criminal tratar de lavar dinero con Bitcoin pero primero qué es el lavado de dinero en qué consiste ojo FBI estoy hablando de un tema y al final le voy a dejar un consejo a la gente de que no hagan lo malo ok yo no estoy incitando al lavado de dinero ni nada pero cómo se lava dinero el lavado de dinero consiste en tener un dinero que tú obtuviste en un negocio ilícito en un negocio ilegal y querer tomar ese dinero un millón de dólares dos millones de dólares y meterlo al sistema financiero para tú poder usarlo ¿me entiendes? si vemos Ozark qué era lo que sucedía que el tipo que era de Chicago le lavaba dinero a los narcotraficantes ellos venían un fin de semana cualquiera y le traían una maleta de dos millones de dólares límpiame ese dinero no era que lo cogían en un lavador y lo lavaban no era que de alguna manera tenían que decir que ese dinero lo hicieron en un negocio legal aunque no directamente como le voy a poner un ejemplo en una discoteca que se usa mucho los los narcos y ese tipo de gente le gusta mucho lavar dinero en discoteca porque es fácil una discoteca es un negocio totalmente legal y los narcos compran discotecas entonces qué pasa en la discoteca que tú dices ok ayer tú abres la discoteca y no sé un sábado vienen 10 personas tú puedes decir que ese sábado llegaron 2000 personas y tomar tú ese dinero de otros negocios ilegales que si fueron personas tomar todo ese dinero y decir bueno mira ayer tú dices el lunes el lunes voy a traer un cantante y no trae nadie para que no venga nadie todo ese dinero tú vienes y le dices al gobierno al al hacienda a como se al IRS tú le dices bueno en mi negocio el lunes vinieron 2000 personas cuando realmente solamente fueron 10 personas entonces el gobierno te va a decir perfecto tú estás pagando tu impuesto bueno fueron 2000 personas cuánto pagaron en la entrada 50 dólares cuánto tú hiciste esa noche bueno esa noche yo facturé 300 mil dólares porque llevé a un cantante famoso ah ok el gobierno no vaya a la discoteca a revisar la cámara a ver si esas fueron la gente que llegaron no sucede así por eso es que en Ousar ellos compraron primero creo que fue un bar de mujeres desnudas porque ahí tú puedes decir bueno el lunes a no sé había una fiesta y llegaban 700 gente no hay un ticket no hay una forma del gobierno ir y verificar de que tú le estás hablando la verdad entonces eso con un negocio lícito con un negocio legal se transfiere el dinero que se obtuvo de manera ilegal vendiendo cosas raras tú lo transfieres y lo va limpiando y va pagando tu taxa y el negocio dice bueno el negocio en verdad el negocio no vino nadie pero ellos reportan de que vinieron miles de gente entendemos esa parte y ya así tú lavas el dinero nunca lo he hecho pero yo veo muchos documentales muchas películas y uno aprende entonces yo digo coño yo entiendo como los narcos lavan el dinero para poder comprarse cosas en el mundo real porque si tú vas a un negocio y tú dices yo quiero comprar una casa por ejemplo yo para comprar esta casa yo tuve que comprobarle al al que me iba a prestar el dinero de que yo tengo la cantidad de dinero como bueno por los taxes que yo he pagado por dinero que yo he reportado pero tú una persona normal no puedes venir con medio millón de dólares y decir yo quiero comprar esta casa porque te va a decir de dónde está saliendo todo ese dinero lo reportaste perfecto déjame ver o sea ese es el mecanismo y para mí yo siempre decía como que con bitcoin no se puede hacer eso porque tú no puedes agarrar dinero y metelo en bitcoin y como que decir ah el bitcoin subió no pues tú no puedes mentir con bitcoin tú no puedes decir si el bitcoin subió yo vendí el gobierno te va a decir ok y la transacción muéstrame la transacción donde tú lo vendiste y lo cambiaste a dólares porque ok tú me vas a decir marciano pero existen las carteras descentralizadas que ahí nadie sabe las transacciones que tú haces sí pero una cartera descentralizada nunca te da dólares fíjate te puede dar una cripto usdt pero cuando ya tú llevas ese dinero y lo sacas esa gran cantidad de dinero yo tengo un amigo mío que dice ah no marciano pero yo no reporto esto y vaina 10 mil 20 mil dólares sí ojo está bien con esa cantidad poca mínima de dinero el gobierno no te va a hacer caso pero ya cuando tú me estás hablando a mí de medio millón de dólares coinbase te va a mandar un reporte como me lo mandó aquí de que mira tiene que reportar este dinero que tú hiciste y ya si el gobierno ve que hay una gran cantidad de dinero el gobierno te va a decir ok enséñame déjame ver el blockchain y tú va a decir ah pero como ustedes saben del blockchain ah baby espérate aquí que por eso te quería hablar porque aquí yo te voy a mostrar evidencias de esto mira aquí antes de pasar con el departamento de justicia de los eeuu un buen amigo en twitter me pasó esto eh lavado de dinero mito o realidad lavado de dinero con criptomonedas lo que yo no entiendo en a gran escala es que tú no puedes lavar dinero con un negocio que no está totalmente legalizado que es el bitcoin entonces eso es lo que como que no entendía bien el blanqueo de capitales efectivo sigue siendo el método preferido por los criminales eso no lo está diciendo Marciano ellos tienen una razón los criminales tienen una razón yo no sé si usted vio la serie de Ousar cuando el papá se iba a ir como un fin de semana para Chicago ellos viven allí en Ousar en un lago y él venía para Chicago por un fin de semana y él le dejó 7 dólares él le dejó como 100 dólares al niño para que comiera en los días que él no iba a estar y el niño le dice papi tú sabes que yo yo tengo más de 6 figures verdad o sea yo tengo más de más de 100 mil dólares cuando dicen 6 figures es como que yo tengo más de 100 mil mi net worth el chamaquito de 13 años le dijo al papá porque tú me estás dando 100 dólares si yo tengo mis riquezas son más de 100 mil dólares que estamos hablando de más de 500 mil dólares para decirle un número y el papá le dijo el que le alaba el dinero al narcotraficante le dijo sí pero eso tú lo tienes en criptomoneda y ese dinero no es real porque los narcos los reales narcos los criminales no van a meter su dinero en criptomoneda donde le van a dar un seguimiento fácil sí marciano pero lo han hecho claro que sí y por eso es que lo capturan mire esta noticia aquí Bitcoin así lo usan los carteros del crimen para lavar dinero y las autoridades para desmantelarlo oye como dice el título así lo usan los carteles sería mejor así lo usaron los carteles y las autoridades usaron eso para desmantelarlo si tú lees este artículo el uso de la criptomoneda para lavar dinero está aumentando particularmente entre las bandas narcotraficantes de América Latina la segunda autoridad de México de Estados Unidos pero también ha servido para seguirle el rastro a las bandas criminales aquí tú vas a decir marciano pero tú estás sirviendo tú le estás avisando a las bandas criminales bueno yo estoy mostrándole un punto en abril del 2019 la policía mexicana arrestó al presunto traficante de personas Ignacio Santoyo en una lujosa zona del balneario caribeño de la playa del Carmen después de vincularlo con un negocio de prostitución que se extendía por toda Latinoamérica sin embargo no fue ninguna de las 2000 mujeres que Santoyo supuestamente había chantajeado y explotado sexualmente lo que finalmente lo llevó a su captura sino el Bitcoin que sospecha usó para ayudar a lavar productos de sus operaciones o sea el Bitcoin fue quien llevó a las autoridades a dar con él y si tú lees el artículo ha sido el único Santoyo no ha sido el único Héctor Ortiz supuesto miembro de grupos fiscales federales sospechoso de robar millones de dólares mediante ciberataque en grandes bancos también fue capturado en el 2019 gracias al Bitcoin gracias por eso que tú no puedes creer lo mito y lo que digan y la última noticia que prepárense la última noticia es la buena ambos gastaron decenas de miles de dólares en criptomonedas y activaron las alertas en el caso de Santocho su suerte no pudo ser peor además de comprar suficiente para llamar la atención de las autoridades al realizar las transacciones a través de una plataforma registrada porque es el problema es cuando ellos van a usar ese dinero para comprarlo en una plataforma porque tú lamentablemente tú necesitas el dinero en efectivo para comprar criptomonedas y ahí es que te van a coger dejo datos personales con su número de teléfono y dirección cada vez que tú vas a hacer una cuenta en una plataforma donde tú vas a hacer la transacción de dólar a criptomonedas te van a pedir un KFC Know Your Client KYC 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 sin fronteras sin autoridad central sin control ni censura y que permiten el anonimato son un vehículo ideal para las actividades delictivas especialmente para los blanqueos de capitales oye eso es lo que han dicho sin embargo estas opiniones no toman en consideración que no hay nada más anónimo que el dinero en efectivo el dinero en efectivo es lo que da el real anonimato y ojo que le voy a recomendar otra serie atiendan que le voy a recomendar otra serie tampoco que todas las leyes han aplicado hasta ahora el dinero fiduciario pero aún así el lavado de dinero a través del efectivo sigue siendo el método preferido por los criminales claro que si tú vas a lavar dinero tienes que hacerlo en efectivo así lo demostró europool en su informe why cash is still a king europool hizo un informe explicando esto que yo le estoy diciendo aquí porque cash sigue siendo el king porque con dinero cash en efectivo todo el mundo te lo va a aceptar y no va a recibir rastros si tú agarras y robas un banco y tú te llevas 10 mil dólares no 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 si tú te llevas 500 mil dólares en un de un banco 500 mil dólares no hay forma que te encuentren por medio a los 500 mil dólares presten atención no hay forma que te encuentren ahora si ese dinero tú lo robas en criptomonedas adivina qué hay forma que te encuentren esa es la gran diferencia ahí es donde está el meollo del asunto y a donde yo los quiero llevar si tú robas 10 millones de dólares en cualquier moneda en cualquier moneda fiat dígase dólares dígase peso dominicano dígase peso mexicano no no hay manera de que por medio del dinero te vayan te vayan a encontrar no la hay no la hay vean o vean este documental en netflix ojo aquí eh se llama anoten saquen el papelito y anoten donde está robos será no 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 como es que se pone robos a ver si me sale con ese nombre este atracos vean esta delicia de documental de atracos se llama esto es un documental que muestra personas normales como tú y como yo que han dado tumbes de dinero no película esto no es una película esto es un documental real de gente que se ha liquidado con grandes cantidades de dinero y el FBI todavía lo anda buscando anda buscando el dinero y anda buscando la persona véanlo el documental principalmente esta chica que el tipo se llevó el dinero y el tipo no sé dónde está el tipo desapareció con el dinero eso tú no lo puedes hacer con criptomonedas mira mira de un banco en Las Vegas se llevaron un dinero vean ese documental son varios casos véanlo para que ustedes entiendan esto ahora qué pasa yo dije el ejemplo volvamos al ejemplo donde yo dije si tú robas 10 millones de dólares en dólares no hay forma de que te encuentren ojo por medio al dinero pero si tú lo robas en criptomonedas va a ser demasiado fácil tu captura y yo estoy hablando con argumentos y cosas por eso es que venimos aquí febrero 8 2022 esto es calientito esto es de hoy dos arrestados por supuesta conspiración para lavar 4.500 millones en criptomonedas robadas ahora tú dices diablo pero cuando cuando fue ese robo marciano ni hacía video en ese tiempo de criptomonedas yo no me yo no me di cuenta el gobierno re incautó 3.600 millones en criptomonedas robadas directamente relacionadas con el hackeo en el 2016 en una casa de cambio virtual chequéate aquí papá chequéate yo creo que no vamos a tener que no vamos a reaccionar a lo que él diga porque yo ya estoy dando la noticia aquí mejor lo leemos aquí directamente del FBI justice.com gobierno atiende que estoy dando un buen ejemplo a la gente de que no robe no vale no vale de nada tú robas dinero para no poderlo usar porque ellos dieron ese tumbe en el 2016 pero ellos no lo habían podido usar por eso el gobierno lo recuperó todo el dinero recuperaron hasta más porque el el bitcoin a cómo estaba el bitcoin en el 2016 a cómo estaba el bitcoin en el 2016 ellos dieron el tumbe por aquí por aquí oye bitcoin estaba no 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 mames bitcoin estaba en 700 dólares cuando viene a ver fue un robo inofensivo que ellos hicieron ay dios mío ellos robaron eso y no sabían que en el problema que se estaba metiendo porque ahora bitcoin no vale lo que valía en el 2016 no sé si tú me entiendes pero ellos dieron ese tumbe y ese dinero ellos no lo usaban no le daban uso porque qué pasa cuando tú robas bitcoin tú vas a entrar y te vas a decir la cartera y si el gobierno quiere le pueden dar seguimiento a esa cartera y eso es lo que sucedió aquí dos personas fueron arrestadas esta mañana en manhattan por una supuesta conspiración para lavar criptomonedas que fueron robadas o sea ellos se robaron esos 4 mil millones y lo tenían guardado y ahora fue que ellos intentaron lavarlo para usarlo o sea intentaron meterlo intentaron cambiarlo y ahí fue que mira mira le hicieron así mira mira toma man toma vamos a mostrar la foto de la persona no se desespere hasta el momento la fuerza del orden ha incautado más de 3.600 de dólares en criptomonedas vinculadas a ese hackeo los arrestos de hoy y la esto es el oficial que lo arrestó que está diciendo aquí los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento muestran que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes ya con esto yo gano yo gano cualquier debate con esto ya ya aquí ya el video puede terminarse aquí o sea ya está él me está dando la razón a ella dijo el fiscal general Lisa Mónaco en un esfuerzo inútil por mantener el anonimato digital los acusados lavaron fondos robados a través de un laberinto de transacciones en criptomonedas gracias al trabajo meticuloso de las fuerzas del orden público el departamento desmontó una vez más como puede y seguirá el rastro del dinero sin importar la forma que tomen así que le hicieron hoy la aplicación de ley federal demuestra una vez más que podemos rastrear el dinero a través de la cadena de bloques eso no lo pueden hacer con dinero físico tú entiendes tú te entendiendo tú te agarras 10 millones de dólares ahora mismo y te va para Japón y no te van a no te van a encontrar no te van a buscar no van a poder encontrarte y no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o en una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero dijo el fiscal general junto Kenneth los arrestos de hoy muestran que tomaremos una posición firme contra aquellos que supuestamente intentan usar la moneda virtuales para fines delictivos ahí están los capos mira diciendo ay dios mío véndeme todo eso bitcoin dame el dinero cash eso es señores yo se los dije por eso fue que en mi twitter yo dije una vez los gobiernos entiendan la criptomoneda van a ver que esto es el mejor sistema que se ha inventado en la historia de la humanidad la cadena de bloques bro los gobiernos van a amar las criptomonedas una vez las entiendan ahora yo no tengo miedo que los gobiernos sepan porque yo me gano mi dinero lícito yo me gano mi dinero legal trabajando ok a los que deben de temer esto a los que se ganan el dinero robado atención que vamos por tu culito escuchen aquí hay de que si yo que de 34 años y su esposa Heather Morgan de 31 años ambos de Nueva York oye donde yo vivía eran los líderes papi lo más duro de 31 años por eso es que fueron tan estúpidos porque tú debes de saber que tú no tú robas y tú no vas a poder vivir bien dejen de estar robando señores el robo no es bueno oye donde ellos vivían en Nueva York los líderes papá ni Wisin y Yandel o sea viven en el centro ellos vivían en el centro de la mamacita era una burla el sistema que ellos pensaban hacer según los documentos judiciales Lady Morgan supuestamente conspiraron para lavar ganancias de mira cuánto bitcoin aquí mira la cantidad de bitcoin entonces aquí sacamos a nuestra amiga calculadora vamos a ver cuánto ellos se robaron en ese tiempo 190 y vaina 754 por a cómo estaba el bitcoin 700 732 732 no fue tanto que se robaron no fue tanto tú sabes fueron 87 millones de dólares que se robaron tú crees que el gobierno va a decir ay no 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 importa la criptomoneda déjense de eso 87 millones de dólares fue que se robaron ahora ustedes tienen una calculadora para multiplicar cuántos son esos bitcoin hoy 1 1 1 cuánto es 4 5 3 eso fue lo que se robaron 7 5 4 es lo mismo ustedes me entienden multipliquemos vamos a ser considerados vamos a ver que lo vendan en 30 mil nada más ni la voy a decir la cantidad usen la calculadora ustedes y tú sabes quién tiene este bitcoin ahora el gobierno de los estados unidos mira qué cosa ahora el gobierno de los estados unidos es un holder de bitcoin ahora tiene más bitcoin que el salvador cómo te quedó el ojo bueno no la plataforma viene después de un pirata informático el sistema viene iniciar transacciones domingo ya aquí ya no tenemos que abundar más ya tenemos 25 minutos pero vamos a ver la cara de todo bacano me entiendes de todos genios de la informática que pensaban que se iban a burlar del mundo mira era una rapera ella era rapera y todo cantaba o sea porque cuando tú tienes esa cantidad de dinero tú haces lo que tú quieras mira tú pon el nombre de ella y te van a salir todas las noticias baby míralo aquí damas y caballeros la tenemos y se la daba en rapera mírala cantando en el mismo stock market yo estoy burlado del dinero era una burla que tenía era burlado del sistema tú te entendiendo ah porque yo me vivo la película yo soy lo más sicario de verdad oh y mira ahora donde están yo me lo yo me lo gozo esto yo me lo gozo discúlpenme uno no se puede sentir bien del mal de los demás pero la tipa era hasta hasta columnista en forbes la tipa era hasta escribía artículos y vainas en forbes era dame ver forbes mira la tipa tiene la tipa era columnista en forbes mírala aquí ella era una ella escribe para forbes mira eso oh wow y era una escritora también de forbes former ah ya con razón ya no es una escritora para forbes porque imagínate tú que te digo yo que te puedo decir baby no no la pueden tener ahí entonces ahora como ella quedó por inteligente vamos a ver por tratar de hacer lo malo el consejo para la juventud es este el consejo para la juventud mírala ahí cara de loquita que tenía mira 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 la cara de loco que tienen la cara de loco que ellos dos tienen oye cara de loco yo creo en serio que ellos no tenían esta cara así cuando ellos robaron el dinero a honestidad yo creo que esto fue después de que ellos robaron tanto dinero esa cara les fue cambiando con el tiempo mira porque tú óyeme pero es que yo no sé cómo es que es que esa cara de loco que tienen los dos dime tú y ella está agarrando un sapo háblenme de eso señores háblenme de eso dos tremendos estafadores y ahora cómo quedan cómo quedan los estafadores por más que tú disfrutes por más que tú te la goces tú va a quedar igual no va a haber ninguna diferencia chequea chequea cómo quedan chequea mira cómo quedan míralo ahí dónde están además lo vamos a ver por dibujito ya se presentaron en la corte porque en Estados Unidos nos roncan y ya ahí están ahí ahí es que quedan consejo cuál es el consejo no es de que ahí no mira así es que quedan vamos a ponerlo aquí en grande para que vean cómo es que quedan mira mira qué lindo ahí están con la cara para abajo y lo malo es que ellos no pueden hablar y que vamos a hablar para que nos den menos tiempo porque dime tú fueron ellos alegadamente ojo ojo yo no sé pero según el departamento de justicia es que está diciendo esto no yo así que es duro es duro pelear en contra del departamento de justicia es complicado pero el mensaje es para la juventud editor pónmelo aquí esa foto el punto del video era de que con criptomonedas no se puede lavar dinero porque te van a conseguir para muestra un botoncito bello desde el 2016 ellos tal vez robaron el dinero y dejaron la cuenta ahí inmovilizada y pidieron prestado y lo que sea me imagino que trabajaban se mantenían low tú sabes como cuando dan un palo de que vamos a mantenernos bajo perfil ellos pensaban que a los Estados Unidos se les iba a olvidar pero un dato los Estados Unidos no para de buscarte hasta que tú cumplas si tú haces algo en los Estados Unidos ellos dejan de buscarte a los 95 años cuando tú cumples 95 años ellos dejan de buscarte busquen eso busquen en Google eso busquenlo a los 90 cuando tú cumples 95 años ellos dejan de buscarte ellos cierran el caso a los 95 ya el viejito tiene 95 ya vamos a dejarlo de buscar en los Estados Unidos tú no le puedes robar así tú no te puedes querer burlar van a querer dar un ejemplo contigo y el ejemplo que yo le doy es para que tú vas a estar robando si tú no vas a poder disfrutarte el dinero deja de robar lo mejor del mundo lo mejor del mundo es ganarte tu dinero por la buena pagar tus taxes para que tú vas a querer decir que que hace hay una mala te van a encontrar tarde o temprano y tú vas a quedar en dibujito como quedan mis amigos aquí en dibujito yo quiero dejarle ese mensaje no es a los no quiero dejarle un mensaje a los delincuentes de que no usen Bitcoin pero era el punto de lo que yo quería explicarle aquí desde el inicio pero el dinero el dinero mal habido como decía una ex cuñada el dinero mal habido no es bueno señor así que gánese su dinero por la buena hay mucha forma de ganarse su dinero por la buena trabajando honestamente esto ha sido todo por este video que piensan díganme en la descripción lo voy a estar leyendo bueno vamos a darle salgámonos salgámonos